Y dice así Música Escúchame Satanás, es lo que te voy a decir Escúchalo bien No me vas a amedrentar, no lo vas a conseguir No me vas a amedrentar, eso no lo vas a cumplir Como te metas conmigo Y como yo soy su hijo Él peleará y él peleará Como te metas conmigo Y como yo soy su hijo Él te vence ya en la cruz Lo hizo públicamente Él se llama Jesús Es el Dios omnipotente Él se llama Jesús Es el Dios omnipotente Él es mi padre Y a todas partes Y a todas partes Dios va conmigo Él es mi padre Y a todas partes Como a la niña de sus ojos Así el Señor cuida de mí y de ti Oye diablo mentiroso Yo no estoy solo Yo quiero que toda la gente que está aquí Que se sepa el coro Se lo diga al diablo Con autoridad en el nombre de Jesús Oye diablo mentiroso Yo no estoy solo Viene el coro Vamos a decirle el coro en el nombre de Jesús Esto te voy a decir Como te metas conmigo Y como yo soy su hijo Otra vez Como te metas conmigo Y como yo soy su hijo Él te vence ya en la cruz Lo hizo públicamente Él se llama Jesús Dígalo Él se llama Jesús Él es mi padre Yo soy su hijo Y a todas partes Dios va conmigo Él es mi padre Yo soy su hijo Y a todas partes Dios va conmigo Y a Jesús Te vencí en la cruz Por eso yo sigo diciendo Jesús, 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 Jesús El rey del rey Música 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 Yo te voy a resistir como lo hizo Jesús En su nombre vas a huir porque te besó en la cruz En su nombre vas a huir porque te besó en la cruz Mi papacito precioso me cuida cada segundo Porque él es más poderoso que el que se encuentra en el mundo ¡Gloria a Dios! Mi papacito precioso me cuida cada segundo Porque él es más poderoso que el que se encuentra en el mundo Y la sangre de Jesucristo me cubre y tú lo sabes Hoy el diablo está vencido y todas tus potestades Hoy el diablo está vencido y todas tus potestades Grito me ama, es la verdad Bajo sus alas me cubrirá Grito me ama, es la verdad Bajo sus alas me cubrirá Como a la niña de sus ojos Así el señor cuida de mí Oye diablo mentiroso yo no estoy solo Oye diablo mentiroso yo no estoy solo ¿Dónde está el pueblo de Dios que no está solo? Alaba, 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 alaba a Cristo porque no está solo Cristo está contigo y conmigo Para darnos De su presencia Aleluya Para llenarnos De paz Gózate y repito Yo de ti solo Yo de ti solo Yo de ti solo Esto es fiesta con Jesús Esto es fiesta con Jesús Esta es fiesta con Jesús Arriba, arriba, gózate, 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 gózate Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo Esto es fiesta con Jesús, esto es fiesta con Jesús, esto es fiesta con Jesús Esto es fiesta con Jesús, con Jesucristo, con Jesucristo, con Jesucristo Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Alábalo, 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 gloríficalo, gloríficalo Gózate, gózate, gózate con Cristo Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Se está regocijando, se está regocijando Se está regocijando, se está regocijando Se está regocijando, se está regocijando Aleluya Jesucristo dijo de que los niños vengan a mí y no se lo impidáis Por eso en esta noche los niños se gozan y no se lo impedimos Y mejor le decimos que esta fiesta con Jesús Con Jesucristo ¿Cuántos en esta noche necesitan un milagro? Jesucristo levanta su mano y recibe en el nombre de Jesús Eso que has pedido Porque Cristo es el mismo de ayer Es el mismo de siempre El que sanó ayer también sana hoy El mismo Jesucristo que vive para siempre Recibe, recibe, recibe tu milagro Recibe, recibe, recibe tu milagro Recibe fuego, recibe fuego, recibe fuego Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo Pega lo que te toque, pega lo que te toque Espíritu Santo toca, Espíritu Santo fluye Espíritu Santo toca, 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 toca Embriaga, 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 embriaga Espíritu Santo embriaga Niños, ahora levanten su mano, levanten su mano, no dancen solo, levanten su mano y cierren sus ojos. Tocan a los espíritus santos, que ellos en esta noche te conozcan a ti. Que los niños en esta noche puedan recibir el toque del espíritu santo. Si tú, niño y niña, anhelas la presencia de Dios, recibe ahora un toque del espíritu santo. Toca espíritu santo, toca, fluye, toca, más, más, más. Cierra tus ojos, toca el espíritu santo, llénala, llénala, más, más. Ahí está el espíritu santo, haciendo la obra. Toca espíritu santo, liberta en el nombre de Jesús. Liberta, 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 liberta en el nombre de Jesús. Toca espíritu santo, cierra tus ojos, levanta tus manos. Eres libre en el nombre de Jesús, libre de todo mal. Ahora, más, toca espíritu santo. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro. Eres hija de Dios. Eres sierva de Dios. Y eso que te estaba atormentando, hoy se va. En el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo sana, 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 sana. Deja que te sane, deja que te sane, deja que te sane Ahora, 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 hay fuego, hay fuego, hay fuego del Espíritu Santo Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí Recibe, 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 recibe fuego Recibe fuego, recibe fuego Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo Fuego, 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 fuego Fuego, 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 fuego Fuego del Espíritu Santo, del Espíritu Santo Recibe, recibe sanidad, recibe tu milagro Recibe libertad, recibe tu milagro Recibe libertad, aquí está el Espíritu Santo Aquí está el Espíritu Santo Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que te toque, déjalo que te toque Fuego, 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 fuego Fuego del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo Él está aquí, 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 Él está aquí Aleluya Niños, abran sus ojos Y vamos a seguir gozándonos con Cristo Vamos Arriba, 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 arriba Él está aquí, 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 Él está aquí Esto es fiesta con Jesús, 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 Él está aquí, 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 estoy, 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 Esto, 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 esto te voy a decir Cómo te metas conmigo Y cómo yo soy su hijo Cómo te metas conmigo Y cómo yo soy su hijo Él te besó allá en la cruz Lo hizo públicamente Él se llama Jesús Es el Dios omnipotente Él se llama Jesús Es el Dios omnipotente Él es mi padre Y a todas partes Él es mi padre Y a todas partes Cómo te metas conmigo Y cómo yo soy su hijo Cómo te metas conmigo Y cómo yo soy su hijo Él te besó allá en la cruz Lo hizo públicamente Él se llama Jesús Es el Dios omnipotente Él se llama Jesús Es el Dios omnipotente Él es mi padre Yo soy su hijo Y a todas partes Él es mi padre Yo soy su hijo Y a todas partes Dios va conmigo Él es mi padre Yo soy su hijo Y a todas partes Él es mi padre Y Él es mi padre Y yo va conmigo Aplauda al Señor Porque Él está con nosotros Jesús va delante de nosotros Gracias por ver el video